¿La prueba de que Antonio Pedro no es Pedro Infante? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este, su canal favorito, Claudio Arturo Vlogs, Misterios y Más. Así es amigos, antes de comenzar con este video los invito a regalarme un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Bienvenidos, hermanos del misterio. Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, sigue dando de qué hablar. Sigue siendo duramente atacado en las redes sociales, en páginas de Facebook donde se señala que Antonio Pedro no es, ni pudo, ni será nunca jamás Pedro Infante. Donde señalan que Antonio Pedro era un impostor, un fraude, un imitador, una persona que se hacía pasar por el ídolo inmortal, que engañó a la gente, que engañó al público bonito, que engañó a la sociedad mexicana haciéndose pasar por el ídolo de Guamúchil. Y existen páginas como Pedro Infante no es Antonio Pedro, el impostor, Antonio Pedro el farsante, etc. Donde se hace hincapié en esta temática. Hay un elemento amigos y amigas que une a los anti-Antonio Pedristas. Y es la cuestión del pelo. Los opositores señalan que Antonio Pedro tenía una cabellera muy abundante, muy extensa, que estaba muy greñudo, como decimos en el norte del país, que tenía demasiado pelo en pocas palabras, que no podía ser de ninguna manera Pedro Infante. Ya que tú recordarás, Pedro Infante, amigo, amiga, pues era de poco pelo. De hecho, Pedro Infante usaba, como puedes observar en esta fotografía, usaba un peluquín, un bisoñé, una peluca, como tú le quieras llamar, porque pues sufría de una calvicie muy evidente, muy notoria, que le cubría pues casi la mitad de la cabeza y que fue muy evidente cuando Pedro Infante tuvo aquel accidente de aviación, cuando iba en compañía de Lupita Torrentera, que pues se accidentó gravemente, que le pusieron una placa metálica en su cabeza. Y en las imágenes donde es atendido convalesciente, se puede observar, amigos, esa enorme calvicie. Y bueno, pues mira, yo te he presentado esta imagen que estás observando, donde se observa claramente el peluquín, ahí está. Vamos a ver qué tan cierto es o no, de que tenían el pelo diferente, de que Antonio Pedro estaba muy greñudo, de que Antonio Pedro tenía mucho pelo. Mira, te he preparado una fotografía de Antonio Pedro, la voy a superponer encima de la de Pedro Infante, y vamos a aplicar un efecto que ha hecho este programa, un efecto de quitar la transparencia, para ir observando lo siguiente, mira, cuando quitamos la transparencia de una imagen a otra, amigo, amiga, oh sorpresa, oh surprise, se corresponden de manera muy, muy importante. Observa, amigo, amiga, observa el pelo sobre todo, observa la forma del pelo, mira esa forma, esas curvas que forma el pelo, amigo, amigo, amiga, son prácticamente las mismas, la posición en la que está la altura, a la que está el pelo en la frente de uno y otro personaje, son prácticamente las mismas, amigo, amiga, a excepción de esta pequeña área que puedes observar aquí, mira, y que vamos a marcar más claramente con esta imagen, mira, observa esta imagen que acabo de poner, esta línea verde, que nos va a dar, mira, una idea más precisa de lo que estamos hablando. Este es el contorno de la, del pelo de Antonio Pedro, observa claramente, ahí está, y mira, si empezamos a aplicar ese, a quitar la fotografía superior para que se vaya observando la de abajo, mira, oh, surprise, encontramos la misma forma de pelo, a excepción de esta pequeña área negra debajo de esta curva en la línea verde, mira, donde se observa claramente que, pues, es cuestión del peluquín, un peluquín más amplio en esa área, porque lo demás, lo demás, amigo, prácticamente es la misma forma, mira, observa, observa, amigo, una y otra vez, mira, podemos observar que tenían la misma forma del pelo. Ahora, la cuestión de que si estaba más reñudo o no, evidentemente, depende todo, pues, del peluquín, de la peluca, del bisogné que se colocaba en ese momento, de la moda, etcétera. Evidentemente, la forma de colocarse o el tipo de peluquín que usaba en los años 50, pues, evidentemente lo dejó de usar y ya en una edad más avanzada, como puedes observar en esta fotografía, pues, intentaba usar un pelo más, más, más natural, diferente, inclusive, al de Pedro Infante. Sin embargo, amigos, por más que quisiera usar algo diferente, se seguía observando el mismo contorno, la misma forma, ahí está, mira, evidente. Tú podrás decir, bueno, en esta área se observa una diferencia, aquí observamos en la patilla que tiene un corte recto y es una diferencia, pero si observas detenidamente, amigo, amiga, observarás que allí en esa área también existe existe pelo. Observarás que el corte de Pedro Infante era precisamente recto, pero no quiere decir que el pelo fuese así, porque mira, esta área que he marcado con color azul, evidencia claramente la presencia de pelo, mira, ahí está, se puede observar a simple vista que allí también existe pelo, existe pelo, lo cual nos indica que Pedro Infante usaba ese corte, que así se lo cortaban recto, hacia abajo, completamente recto, porque mira, al volver a colocar la imagen de Antonio Pedro, podemos observar que Antonio Pedro ya no usaba ese corte recto, sino que dejaba que el pelo creciera de manera natural en esa área, mira, y sin embargo Pedro Infante no, Pedro Infante cortaba recto esa parte, pero podemos observar amigos, amigas, que es prácticamente lo mismo, estamos hablando de la misma persona. Otro elemento muy importante, amigo, amiga, que ya nada tiene que ver con el pelo, pero que es un elemento que nos va a ayudar a entender este rollo, es la cuestión de la nariz. Observa la nariz, amigo, amiga, obsérvala detenidamente para que puedas tú mismo darte una idea. Observa la nariz de Antonio Pedro, observa detenidamente, amigos, amigas, es prácticamente la misma nariz. Si observas, mira, es prácticamente la misma forma, el mismo tamaño, los mismos elementos, todo está presente, amigo, amiga, estamos hablando de la misma nariz. Otro elemento para que veas que estamos bien emocionados, la patilla. Observa, mira, aquí te la marco con rojo esa patilla cuadrada de Antonio Pedro, observa la forma de la patilla y si bajamos nuevamente la transparencia, oh surprise, encontramos la misma línea. La patilla de Pedro Infante sigue en la misma línea de la patilla de Antonio Pedro, observa detenidamente, solamente que Pedro Infante se cortaba la patilla a la mitad de lo que Antonio Pedro pues se la dejó. Mira, ahí está, mira, observa, observa, amigo, para que no veas que te estamos engañando, que te estamos echando mentiras, que somos unas personas que estamos inventando, amigo, amiga, claramente se observa, mira. ¿Qué te puedo decir? Entonces, amigos, a estas alturas, señalar que Antonio Pedro no es Pedro Infante por la cuestión del pelo, porque tenía el pelo diferente, porque estaba más reñudo, porque no sé qué tanto, realmente no es una cuestión que nos pueda convencer para creer que Antonio Pedro no es Pedro Infante, porque, pues si tenía más pelo o menos pelo, dependerá del peluquín que use Antonio Pedro, que evidentemente puedes observar, mira, allí está, amigo, amiga, era la misma persona. Estamos hablando del mismo sujeto, ya que no solamente el pelo, no solamente la forma del pelo, sino la nariz, los ojos, la boca, los dientes, este, la voz, las manos, ¿sí? La estatura, las canciones, la forma de hablar, los personajes con los cuales se relacionaba, sus amigos, muchos elementos que nos hacen pensar claramente en que estamos hablando de un Pedro Infante, anciano, de un Pedro Infante en una segunda etapa de vida, de un Pedro Infante que, por alguna extraña razón, un día desapareció de los escenarios. La versión oficial dice que se accidentó y que allí pereció, pero otras teorías sugieren otros elementos, y son teorías porque no hay nada comprobable, son hipótesis, hipótesis tales como aquella que señala que, pues, simplemente cansado de la fama, se retiró, así. Otras de que fue traicionado, de que fue traicionado económicamente, de que fue traicionado por ciertos sujetos que se decían sus amigos, su amigo, que lo traicionaron, que lo dejaron en la ruina, tal vez. Otras hipótesis que señalan la... que tuvieron que ver ahí los políticos como siempre, ya ves que en México los políticos no son corruptos, ya ves que en México los políticos son nuestros amigos, incapaces de hacernos daño. Bueno, pues, a Pedro Infante tuvo la suerte de, dice la hipótesis, de tener ciertos conocidos políticos y por líos de faldas, pues, le dieron un susto, un susto muy grave que, pues, lo llevó hasta esta situación de una segunda vida como Antonio Pedro. De reaparecer en los años ochentas con este nombre, con otro nombre, evidentemente, artísticamente Antonio Pedro, pero con otro nombre legal inclusive, son hipótesis, son teorías que ojalá pronto vayamos, tengamos la posibilidad de realmente darnos una idea de conocer la verdad. Y bueno, amigos, pues, ahí está el pelo de Antonio Pedro, una prueba de que Antonio Pedro era un impostor, un fraude, un imitador o la prueba real de que Antonio Pedro sí fue Pedro Infante. ¿Tú qué opinas, amigo, amiga? Déjanos tus comentarios aquí abajo y si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas, comparte este video en Facebook, Twitter, en tu red social favorita y sobre todo, este, pues, suscríbete para que crezca este canal, para que formemos una comunidad más amplia. Y bueno, amigo, pues, yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina. Bye.